Anderchel de Yasemin Ozilan. Se habló mucho de que dejaría de seguir. Ozilan Ande es amigo de la familia de Erchel. Famoso enamorado de Kerem Bursin. Se reúne con el actor muy a menudo y... También celebraron ocasiones especiales juntos. Todo está en la agenda. Noticias de las escuelas. No podemos evitar preguntar por las novedades sobre... Estoy preguntando esto por Anderchel. La razón por la que dejaste de seguir. Amigos solicitados. Gracias. Yasemin Ozilan, a pesar de las persistentes preguntas. Decidió no hablar sobre el tema. Muy bien con madre. Anderchel de Yasemin Ozilan. Se habló mucho de que dejaría de seguir. Ozilan Ande es amigo de la familia de Erchel. Famoso enamorado de Kerem Bursin. Se reúne con el actor muy a menudo y... También celebraron ocasiones especiales juntos. Todo está en la agenda. Noticias de las escuelas. No podemos evitar preguntar por las novedades sobre... Estoy preguntando esto por Anderchel. La razón por la que dejaste de seguir. Amigos solicitados. Gracias. Yasemin Ozilan, a pesar de las persistentes preguntas. Decidió no hablar sobre el tema. Muy bien con madre. Anderchel de Yasemin Ozilan. Se habló mucho de que dejaría de seguir. Ozilan Ande es amigo de la familia de Erchel. Famoso enamorado de Kerem Bursin. Se reúne con el actor muy a menudo y... También celebraron ocasiones especiales juntos.